A la virgen del cuadrito va a llegar, para que ella me curara del amor Porque sabe yo algo triste, ya dice, volamos a ver, pero nunca no Lo vi en la tranquila, una tarde muy hermosa Y como un guarillo, me ha dejado el corazón Otro pía entablada, la marina colorada Que tiene un potrillo raro, mi manchado, tengo un tobiano Que ahora a poco lo he frenado y también lo he probado Veinte leguas compañeras hasta el pueblo del dragado Y además de los zapillas tengo un oscuro tapado Me siguen, con una mancha de vino se me reviene la pata En la panza una batata y en el ombligo un orojo Pa' como mis antojos se llevan una mano Se me reditan la mano a los niños de los ojos Soy lindo como el ternero y dormilón como marmota Me hacen ruido las botas que si camino el dedo Siempre el dedo en el ombligo de la oreja y en la nariz Que si de chiquito recibí sentas palillas por mamá Porque me habían ido a la cama de la grota y infeliz Siempre he sido infeliz que mi mujer la Jesús Sin conocerme el marú y me echaron la culpa a mí Yo le dije que si a su mamá y a su tata Porque le dije la misma pata, la misma mancha de vino Y pa' como mi destino piojo con tierra pata Muchos hijos hemos tenido más o menos los veinte ocho Rubios, negros y morochos y ninguno parecido Todos se los han pedido y que semejante leía Tan gaucha la negra mía Aunque falté tres años, cabrón me daba una cría ¡Gracias!